bueno muchachos miren ve como dice del dicho al hecho hay mucho trecho así que miren aquí estamos ya con el primer árbol de arce vamos a sacarle savia ya le medimos ya los pies aquí quedan los tres pies vamos a hacer el agujero vamos a ponerle un lacito ahí para guindar nuestro el con el la contena donde vamos al recipiente no vamos a guardar la savia así que ahorita les muestro bueno pues aquí ya tenemos nuestro recipiente amarrado bien puesto ahorita vamos a hacer el agujero acá vamos a hacer un poco en ángulo sin mover mucho el taladro porque no podemos hacer hoy es muy grande es bueno no puede limpiar así que miren hasta donde está la marca del tape ahorita canela está duro el árbol vamos a limpiarle ok miren si ustedes pueden ver ya viene saliendo la savia para afuera ahorita le vamos a poner miren está corriendo llave como la vieron ahorita vamos a ponerle ya el chuponcito que va allí para que empiece ya a colectar bueno miren les quiero mostrar así los quedó ya el primer árbol que vamos a cosechar savia así que miren ve ahí está cayendo ya miren que no sé si pueden ver pero ahí cayó una gota ya no sé si va a poder ver pero ahorita está formando otra gota las mangueras son un poco oscuras pero es que no se mira muy bien de que está de que ya está saliendo pero por lo menos no tenemos liqueo miren ahí lo pusimos ve le puedo dar un par de golpes más pero ya se escucha que ya llegó donde tenía que llegar así que vamos a empezar ya a cosechar acá después les mostramos cuánto cosechamos este de ellos limpamos tarde porque ha estado muy frío entonces el árbol está congelado miren ya está saliendo ve miren ahí está formando otra gota y va a caer ahorita vieron pura savia tienes un poco de dulce pero bien poquito miren aquí lo tenemos así que ahí va miren después nosotros les mostramos cuánto cosechamos que hay un poco de dulce y y esto muy t ¡Gracias!